con el patrocinio de Impala Terminals Muy buenas tardes, soy Paola López Vargas y los saludo desde enlace y noticias, gracias por preferirnos y elegir el desarrollo informativo más importante de nuestra ciudad y región, aquí en el canal de los barranqueños, les recuerdo que nos pueden seguir a través de la página www.enlacetelevisión.com y en los diferentes dispositivos móviles pueden descargar la aplicación de Enlace Televisión, aquí están los titulares de la presente emisión Ecopetrol reitera, no habrá plan de modernización de la refinería por lo menos hasta después del año 2020, el alcalde de Barranca Bermeja convoca a la movilización y hasta un paro cívico ampliación de la información en minutos Enlace Noticias presenta en esta emisión las reiteradas promesas incumplidas del presidente y de Ecopetrol en relación con el plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja, madres comunitarias en paro aseguran que el Estado objetó una orden de la Corte Suprema de Justicia que les permitía obtener la pensión, en una ambulancia bomberos voluntarios trasladó en las últimas horas hasta un centro asistencial a la mujer implicada en la muerte de un bebé de siete meses de gestación, el hecho ocurrió en cercanías a la pista de BMX en el barrio 9 de abril, ampliación de esta información en minutos Capturados estos dos sujetos en la vereda Peroles, los detenidos están implicados en el robo de ganado, moto y locales comerciales en la región, por lluvias e incremento de las mismas Secretaría Local de Salud advierte de las enfermedades más comunes en niños y adultos, tenga cuidado con la amigdalitis, gripas y la bronquitis En alerta amarilla, si amanece Barranca Bermeja, según lo manifiesta el Consejo Municipal para la gestión del riesgo de desastres, este comité afirma que en Barranca Bermeja no se han registrado inundaciones por lo menos debido a las lluvias de la mañana de hoy en minutos, les tendremos más detalles Y en deportes, se espere la previa del partido de la selección Colombia ante Bolivia en Barranquilla a las 3 y 30 de la tarde Y al cierre, primero La Salud, el nuevo programa que entra a la parrilla de programación de Enlace Televisión Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, Delicias, líder en limpieza, Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver Iniciamos con el desarrollo informativo, después de su entrevista con el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry El alcalde Darío Echeverry Serrano informó sobre la reiteración de la compañía de petróleos de no realizar el plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja hasta después del año 2020 El alcalde Darío Echeverry Serrano, en diálogo exclusivo con Enlace Radio, Enlace Televisión Dijo que luego de su encuentro el pasado miércoles con el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry Que la compañía de petróleos mantiene la negativa de realizar el PMRB antes del año 2020 De acuerdo a lo que había dicho en Barranca Bermeja el señor presidente de la república, Juan Manuel Santos Calderón Pues quisimos escuchar de primera mano del presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry ¿Qué significaba la expresión que había dado el presidente de la república Sobre la modernización de la refinería de manera modular? La frustración que tenemos es que lo que expresó, nos expresó ayer el presidente Ecopetrol Es que no hay ningún plan de modernizar la refinería de Barranca Bermeja en los próximos tres años El encuentro de Echeverry con Echeverry se dio en Bogotá luego de la última visita del presidente Juan Manuel Santos a Barranca Bermeja Donde se comprometió con la realización de un plan maestro de modernización de forma modular No va a haber ninguna modernización en los próximos tres años de la refinería de Barranca Bermeja Lo que expresó el presidente de la república, el doctor Juan Manuel Santos Calderón En Barranca Bermeja, delante de todos los medios nacionales, delante de parte del pueblo de Barranca Bermeja No es cierto, no se ajusta a la verdad y no va a haber modernización Entonces es una noticia supremamente triste para nosotros El alcalde llamó a la movilización ciudadana e incluso a un paro cívico Para hacer sentir a Barranca Bermeja en el ámbito nacional Y para así, dijo él, se entienda que este hecho afecta a todos los colombianos ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer respetar realmente el derecho de Barranca Bermeja Tenemos que, y vamos a hacerle un llamado, y estoy haciendo un llamado A la fuerza viva de Barranca Bermeja, a que todos sin excepción nos unamos Lo único que queda es realmente hacer respetar nuestros derechos Hacernos valer como barranqueños Volver a recuperar ese estirpe de ese pasado, esa fuerza que nos caracterizó Y aquí no queda sino la movilización Aquí no queda sino la protesta democrática, civilizada Hacernos sentir Y por eso, si es necesario, de manera democrática Ajustado a la constitución Hacer un paro cívico Hacer plantones Hacer acciones Que le demuestren a Copetrol y al país Que los barranqueños no estamos puntados en la pared Dijo igualmente el mandatario local que no cree en la reconversión de la que habla el gerente de refinería de Barranca Bermeja, Orlando Díaz Montoya El equipo periodístico de Enlace Noticias cedió a la tarea de buscar las promesas incumplidas del presidente Juan Manuel Santos y directivos de Copetrol Ante la negativa de Copetrol de realizar el plan maestro de la refinería de Barranca Bermeja, Enlace Noticias buscó en sus archivos las promesas y plazos que el gobierno le puso al PMRB El presidente Juan Manuel Santos en su campaña de reelección dijo en el Hotel Pipatón el 1 de junio de 2014 Que este era un compromiso solemne Aquí a los barranqueños les digo El compromiso mío, como lo he expresado muchas veces Para que la refinería Haga la inversión para modernizarse Es un compromiso solemne Que además no es ningún compromiso Adicional a lo que se necesita Si el Copetrol Quiere Ser esa empresa pujante Contratando más gente Necesitamos esa inversión Y esa inversión se va a hacer Y ustedes saben que yo soy una persona de palabra Que cuando digo que algo se hace Se hace Mucho antes el anterior presidente de la compañía Javier Gutiérrez Pemberti Dijo que PMRB iba viento en popa El proyecto de la modernización va para adelante Fundamentalmente pueden estar 60 algunos ajustes Pero no, el proyecto está viento en popa En su visita a los trabajos de la Ruta del Sol Volvió a comprometerse en esta modernización Se lo dijo a la periodista Yanel Camacho Hay un tema muy importante que no podemos dejar escapar En Barranca Bermeja específicamente El tema de la remodelación de la refinería ¿Cómo va este proceso? ¿Qué ha tenido polémica por si se va a realizar o no? No, no, ese proceso va en marcha Va en marcha y es una de las inversiones más grandes Que está haciendo este país En su historia Es el proceso va en marcha Yo estuve allá hace algunos meses Esa tecnología que están adaptando Es una tecnología muy necesaria para ir limpiando La calidad de la gasolina que estamos produciendo Y es una inversión que va viento en popa Y el propio gerente de la refinería Orlando Díaz Montoya Habló de un plazo de un año para el inicio del PMRB Y esto pues obviamente ha generado un retraso Mientras que se acopia toda la información Si tienen esos permisos De aproximadamente unos, un año Ya en el ocaso de su gobierno El presidente Santos Se comprometió de nuevo con Barranca Bermeja Con un PMRB modular Lo de la refinería Es un proyecto muy importante Que tuvo un traspiés Porque se bajó el precio del petróleo a la mitad Y los excedentes Y el dinero de Copetrol Para poder financiar a esa refinería Pues se esfumaron Y por eso el proyecto no se ha suspendido Querido alcalde Y voy a... Porque yo hablé esta mañana con el presidente de Copetrol Se va a revisar Para ver cómo podemos Planear El flujo de caja Que nos permita hacer la refinería En forma modular Y tampoco cumplir Dirigentes sindicales y políticos Se reaccionaron a las conclusiones De la reunión realizada Entre el alcalde de Barranca Bermeja Y el presidente de Copetrol La tarde noche de este miércoles En la ciudad de Bogotá Cuyo tema principal Fue el plan de modernización de la refinería En la calle la gente también opina El primero en revelarse Fue la unión sindical obrera uso Para Freddy Pulesio Esta situación no es más que un empuje Para incentivar a la ciudad A defender y respaldar con mayor fuerza El proyecto de modernización de la refinería Lo que tenemos aquí enfrente Es una burla por parte del gobierno nacional En torno al proyecto de modernización De la refinería de Barranca Bermeja Pero de otra parte También tenemos algo muy claro Juan Carlos Echeverry Pareciera que tuviese más poder Incluso que el mismo presidente Y que el mismo gobierno El King Gómez Presidente del partido liberal En Barranca Bermeja Afirma que la coyuntura de la situación Obliga a la clase política A unirse Para implementar estrategias Que saquen adelante el PMRB Barranca Bermeja es una sola Y todos los partidos políticos Todos habitamos esta hermosa tierra Y todos tenemos que estar unidos En un propósito común Que es el bienestar De nuestra ciudad como tal Y de las generaciones venideras Y con el presidente de Ecopetrol Y de ahí su Más que malestar Tristeza O digámoslo de esa manera Una indignación Que no solamente debe ser del alcalde Una indignación que es Y nos debe sentir a todos los barranqueños Sin distingo de color político Pero la gente ¿Qué piensa de las conclusiones De este encuentro? Parece que el PMRB Se ha convertido en un péndulo De hipnosis Para el pueblo barranqueño Un engaño más Creo que es un engaño más A Barranca Bermeja Y al pueblo colombiano ¿Usted saldría a la calle Desde Barranca Para protestar Y defender el PMRB? ¿Apoyaría un paro cívico? Claro Es necesario Es el momento De hacer oposición En eso consiste la democracia Tengo entendido Que si ellos aprobaron eso Acá en Barranca Bermeja Deben de ser serios En ese aspecto ¿Sí? De cumplirle a Barranca Bermeja Porque sabemos De que Barranca Bermeja Ha sido una ciudad De que Ha sido para todo Colombia ¿Usted estaría dispuesto A apoyar un paro cívico Por el PMRB? Pero bueno Llegando al caso Que esto ya Llega hasta su extremo Pues uno Podía hacerlo Creo que nos engañó El presidente A todo el mundo Porque yo creo que Él Todas las veces Que vino aquí Dijo que sí Que iba a haber La modernización Y eso nunca lo hubo Lo cierto Es que el mandatario local Espera la próxima semana Entablar encuentros Con gremios Y la clase política De la ciudad Y el departamento Para buscar el rumbo Que conlleve A la ejecución De este proyecto De modernización De la refinería De la ciudad Y en otras noticias Los habitantes De la vereda Peroles En zona rural Del corregimiento La fortuna Lincharon a dos sujetos Quienes minutos antes Habrían robado Un local comercial Y un camión En la población Esta es noticia Exclusiva Enlace noticias Los presuntos delincuentes Fueron acorralados Por la comunidad Quienes cansados De los constantes robos Alcanzan herir A uno de los implicados Del hecho En el rostro La policía Intervino Y los esposó En una de sus patrullas Mientras la comunidad Enardecida Los insultaba En el video Que obtuvo Enlace noticias En exclusivo También se ve Este camión Que al parecer Había sido robado Y donde se transportaba A uno de los presuntos Ladrones con el botín Una caja fuerte De un local comercial Que minutos antes Había sido también Robado en la población Mientras tanto Su cómplice Se transportaba En este otro carro Particular Que es inspeccionado Por la policía En el momento del robo ¿Se revisa ese también? ¿Se revisa ese también? No, revisa, revisa Ahí está Los hombres Los hombres están involucrados Al parecer En el robo de ganado De motos Y de locales comerciales A mano armada En la vereda de Peroles Las autoridades Aún no se pronuncian Sobre este hecho Hasta el hospital Regional del Magdalena Medio Fue trasladada La mujer implicada En la muerte De un bebé Que nació De siete meses De gestación Esta persona Fue ubicada En una vivienda Del barrio Pueblo Nuevo En este video Se ve cuando Funcionarios De la Fiscalía Y de los bomberos Llegan hasta esta vivienda Ubicada en el barrio Pueblo Nuevo Donde se encontraba La mujer Que está involucrada En el caso Del bebé De siete meses De gestación Que fue hallado Muerto En cercanías A la cancha BMX Del 9 de abril Notablemente sorprendida Al ver los funcionarios En su vivienda La mujer repite En varias oportunidades Como también se ve En el video Que no es responsable De nada Mientras tanto La funcionaria Le recalca Que van Para hacerle La remisión Al médico Para su posterior Valorización Finalmente La mujer Accede Para su traslado A un centro Asistencial Las autoridades Confirmaron Que adelantan Las investigaciones Para esclarecer Lo que ocurrió Estamos esperando Los resultados De medicina legal Para lograr Iniciar nuestra Investigación respectiva Y averiguar Verdaderamente Que fue lo que ocurrió Hasta el momento El centro médico A donde fue trasladada La mujer No ha emitido Un parte De la paciente Dos días Cumplen En cese De actividades Las madres Comunitarias De la ciudad Ellas aseguran Que el estado Objetó una ley De la corte Suprema De justicia Que les permite Obtener la pensión Zula y cross Con el siguiente Informe Y es que la corte Suprema de justicia Está legislando Justo hoy La ley ST 480 Que le permitía A las madres Comunitarias De todo el país Acceder a una pensión Después de los 60 años Por eso Estas madres Comunitarias Están protestando No están prestando Sus servicios Escuchemos A las afectadas En esta ST 480 Se obliga Al estado A pensionar A las madres Que pasan De 60 años Madres enfermas Si ustedes Se van Y revisan Por cada municipio Por cada barrio Se encuentran Madres comunitarias Supremamente Enfermas Y con una edad Avanzada Eso es lo que Se está pidiendo Que ya se le dé A esta persona Su derecho El derecho A la pensión El derecho Al descanso A ir a mitigar Su dolor Y es que Alrededor de 4 mil menores También se están Viendo afectados Precisamente Por este cese De actividades Aquí en Barranca Bermeja Hay alrededor De 400 Jardines infantiles Que están en cabeza De estas madres Comunitarias Niños más o menos Tienen ustedes Calculados Calculado Que en esos momentos Están Afectados También Porque ustedes No los han podido Recibir Por la Bueno Seamos por Barranca Bermeja Pues hay aproximadamente 400 hogares Hogares tradicionales Que atienen niños De 8 a 4 de la tarde Son 12 por madre comunitaria Famis Habremos ciento y pico Madres Famis Atendemos 14 usuarias En las horas de la tarde En charlas De prevención Y promoción Entonces Somos ciento y pico Madres La ley ST-480 Había sido Precisamente Aprobada Por la Corte Suprema De Justicia Pero fue El Estado El presidente Juan Manuel Santos Y también La directora Del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Cristina Plazas Quienes objetaron Esta ley En la información Por ahora Zula Yucros Enlace Noticias La policía detuvo Al presunto responsable Del doble homicidio De una mujer Y su hijo De cuatro años En Sucre Santander Capturan al presunto Asesino De una mujer Y su hijo En Santander La mujer Habría sido abusada Y fue degollada El pequeño De cuatro años Habría sido lanzado A un río El doble homicidio Generó rechazo En todo el país El aterrador caso De esta mujer Y su hijo Estremeció a Colombia En la noche De este miércoles 22 de marzo La policía De Santander Capturó Al presunto Asesino Según información Entregada Por el gobernador De Santander Didier Tavera La policía Logró detener Al sospechoso Del homicidio De Juan Diego Franco Pérez De cuatro años De edad Y su mamá Irene Pérez Ruiz De 24 años Los hechos Que se conocieron El pasado martes 21 de marzo Tuvieron lugar En la vereda Mata De Guadua De Guadua En el municipio De Sucre Al sur De Santander Al parecer El presunto homicidio Es un habitante De la misma vereda En donde Irene Vivía Con sus tres hijos Menores de edad Y su esposo Seguimos llevando A nuestra comunidad Del acontecer De la ciudad Y región Esta y otras Informaciones De enlace Noticias Las puede hallar En nuestra página www.enlacetelevisión.com Visítenos Y marzo Es el mes Del implante dental Para mujeres Inicia ya su tratamiento Con el 20% De descuento Cromesodontología Especializada Nosotros Hacemos una pausa Y en minutos Regresamos Con mucho más Enlace Noticias Implante dental No es solo el tornillo En marzo Inicia tu tratamiento De implante Y rehabilitación Con 20% De descuento Crom Odontología especializada Visita ya Crom.com.com Caplan International Cursos de inglés High School Inglés de negocios Preparación de exámenes Internacionales Campamentos de verano Vive tu sueño Estudia en el exterior Aprovecha la semana De descuentos De la séptima feria Caplan Hola que tal Les voy a mostrar Lo fácil Rápido Y sencillo Que puede ser escuchar Enlace Radio Desde su celular Primero Descargan en su celular La aplicación De Enlace Televisión Ingresan a la aplicación De Enlace Televisión Allí se abrirá Y encontrarán El icono De Enlace Radio Ingresan al icono De Enlace Radio Y luego Esperan unos segundos Y oprimen Play Y listo Así de fácil Música Información Y entretenimiento En un solo clic Desde su celular Porque la música Se mueve contigo Porque Enlace Radio Se mueve contigo En la clínica Prudental Service Tienes todos los motivos Para sonreír Convenios con Ecopetrol Policía Nacional Unipaz Unioriente Cabipetrol Y Navelena Para que tú Y tu familia Disfruten de los mejores Servicios odontológicos Especializados Autoservicio La Quinta Premia tu fidelidad Por la compra De tres productos De Unilever Andina Gánese una De las 20 lavadoras Samsung De 20 libras Sorteo 15 de abril La Quinta Donde su platica Rinde Mucho más Estrena hoy El vehículo Toyota De tus sueños Polrunner Un vehículo de lujo Con el alma De una 4x4 Rap 4 Lujo Fuerza y estética Y Hilux Una nueva era En pickups Con Toyota Siempre hay un camino Estrene moto Con Comultrasan motos Tenemos planes de pago De hasta 3 años de plazo Y la cuota de financiación Más barata Llévese la moto Más vendida de Colombia Con o sin cuota inicial Comultrasan motos Libérese de las gafas Y de los lentes de contacto Regresa Barranca Bermeja La brigada Contra la miopía La hipermetropía El astigmatismo Y la predicia El próximo sábado 25 de marzo Organizan la clínica San Nicolás Y el centro ocular Doctor Rincón En el aniversario Más por menos Podrás ganar Y ahorrar de verdad Encontrarás Los mejores combos Y cientos de productos Con descuentos increíbles Del 14 de marzo Al 2 de abril Ven a celebrar El aniversario Más por menos Más, más, más Más por menos El Dorado Center Donde comprar Es ahorrar Ya está listo Y tiene lo mejor Para damas Caballeros Y ropa infantil Además calzado Y mucho más El Dorado Center Donde comprar Es ahorrar Frente al Parque Uribe El Dorado Center Hola Ver enlace televisión Desde su celular Ahora es más sencillo Lo primero que tienen que hacer Es descargar la aplicación Luego La abren Dan clic En señal en vivo Y listo Ahora usted está más conectado Con lo mejor de su casa Enlace televisión Más cerca de ti Regresamos con más información Enlace noticias Una orden de captura Contra una líder social Del sur de Bolívar Acabó con una conferencia Que se adelantaba En la biblioteca Alejandro Galvis Galvis El foro macro regional Que se adelantaba En la biblioteca Galvis Galvis Se vio interrumpido Por la orden de captura De Ari Solina Rodríguez Una líder del sur de Bolívar Que participaba En el evento Intentaron capturar A la señora Ari Solina Miembro de la Mesa de Interlocución Y Acuerdo del Sur de Bolívar Que está viviendo Una persecución De esta organización Por su defensa De los mineros De los campesinos mineros Y del territorio Del sur de Bolívar Andrés Gil Integrante de Marcha Patriótica Aseguró que todos Los líderes del Magdalena Medio Son señalados Como colaboradores De la insurgencia Un intento De relacionar El movimiento social Con la insurgencia En este caso Con la insurgencia De la FARO Con la insurgencia De la ELN Siempre son La idea De homologar La labor social De defensa De los liderazgos sociales A la labor O a la Accionar de la insurgencia Gil también dice Que en su mayoría Las capturas Obedecen a falsos Positivos Y a persecuciones Queremos manifestar Que justamente Hace evidencia Este intento De captura Conocido Conocido en el país Que son permanentes Montajas Contra los líderes sociales Yo mismo estuve En la cárcel dos años Por un montaje De esta magnitud Eso que estamos denunciando Y eso que justamente Queremos que la red Corrija Es lo que está ocurriendo Cuando personas De la Sijina Intentan Capturar a la compañera A la insulina En lo que va corrido Del día Al menos siete líderes Sociales del Magdalena Medio Han sido capturados Por las autoridades El presidente De credos Iván Madero Rechazó las capturas De los líderes sociales Quienes según él Son señalados De colaboradores De la insurgencia Queremos manifestar Nuestra preocupación Solicitarle A los alcaldes De turno Que generen Las rutas de protección A los defensores Y defensoras De derechos humanos Igualmente A la fiscalía Que se establezca El debido proceso Y la presunción De inocencia En estos procesos De judicialización Creemos que Somos importantes Nuestra labor Es importante En la medida En que se estén Desarrollando Los procesos De implementación De los acuerdos ¿Quién se les acusa? De pertenecer Al grupo armado Del ELN El centro ocular Del doctor Rincón Tiene este sábado En la clínica San Nicolás Atención especial Para quienes Se requieren cirugías A causa de fallas En la visión Regresa a la ciudad La campaña De salud visual Del doctor Rincón Y su centro ocular Y regresa Con el propósito De llegar A un más amplio Sector de la población Centro ocular Doctor Rincón Como siempre Viene a hacer Sus campañas Contra la miopía La hipermetropía El astigmatismo La presbicia Para que la gente Tenga la oportunidad De liberarse De las gafas Y de los lentes De contacto Que puedan pagar Su cirugía A cuotas En un crédito directo Con el centro ocular Tienen incluido El pasaje El hospedaje La alimentación Para cuando vayan A operarse Sobre quienes Pueden acceder Al uso De esta oferta Se ha dicho Para personas Mayores de 18 años Son las personas Aptas para hacerse Esta cirugía Las personas Menores de 18 años Tienen que seguir Utilizando sus gafas Y sus lentes De contacto Y con mucho cuidado Si no los utilizan Si no los utilizan Van a tener problemas Para cuando sean Más adultos Vamos a dar Los teléfonos El 311-252-9822 Y el 622-3173 Para que marquen ya Pidas las citas Las reserven Y aprovechemos La temporada De Semana Santa Ahora que viene Esta temporada De Semana Santa Es la mejor oportunidad Para que vayan a Bogotá Se operen Los estamos esperando Recordó que la cirugía Que se practica Es una cirugía ambulatoria Este sábado En la clínica San Nicolás Más exactamente En el centro médico San Nicolás En alerta amarilla Amaneció Barranca Bermeja Así lo dio a conocer El Consejo Municipal Para la Gestión Del Riesgo De Desastres Establecemos contacto Con Neila Cosio Para que nos entregue Más detalles De cómo están hoy Los niveles De este afluente Neila, buenas tardes Adelante Gracias, buenas tardes Roberto Bernal Del Consejo Municipal Para la Gestión Del Riesgo De Desastres Nos entrega Un reporte De cómo amanece Este afluente El más importante Del país A su paso Por Barranca Bermeja Roberto, buenas tardes Bienvenido a las noticias Y qué podemos decirle A la comunidad Muy buenas tardes Podemos decirle O darle un parte De tranquilidad A la comunidad De Barranca Bermeja En días anteriores Habíamos decretado La alerta naranja Puesto que el río Magdalena Estaba en un nivel Bastante alto Que eran cuatro metros En ese entonces Estábamos a 50 centímetros Por debajo De la cota de inundación En el día de hoy Con todo Y el aguacero Que cayó Estamos A metro y medio Por debajo De la cota de inundación O sea El nivel De esta mañana Es de tres metros Eso nos da Tranquilidad Porque un metro y medio Por debajo De la cota de inundación Quiere decir Que no vamos A tener afectación En ningún lado Y Viendo el comportamiento Del río Magdalena Desde el momento En que se decretó La alerta naranja Al día de hoy Vemos como Su tendencia Ha sido a la baja Entonces Estamos Analizando Si hoy O mañana Dependiendo Del comportamiento Del río Bajar la alerta naranja A alerta amarilla ¿Se descarta con eso Entonces afectaciones En Barranca Y en la zona Ribereña Roberto? Por el efecto De los ríos Si De pronto Habrá algunas Afectaciones En algunos barrios Pero por Taponamiento Del alcantarillado ¿Recomendaciones Para finalizar A la comunidad? Bueno A la comunidad Que vive Cerca de los ríos Estar muy pendientes Escuchar A los organismos De socorro Y los que están En la ciudad Hacer un buen uso O manejo De los residuos sólidos Para no Estarlos arrojando A las vías Porque estos residuos Sólidos Al final Van a taponar Los drenajes Y ahí es donde Vamos a tener Problemas de inundación Aquí en la ciudad Es decir A aplicar la cultura Ciudadana En Barranca Bermeja Para evitar Inundaciones En diferentes comunas O en los barrios Donde más Pues se frecuentan Este tipo De situaciones Es la información Que generamos Desde aquí Desde el Consejo Municipal Para la gestión Del riesgo de desastres Informa para Enlace de Noticias Neila Cosio Con la cámara De Luis Felipe Delgado Neila Gracias por la información Disfrute todos los martes De bailes latinos Que le ofrece El Centro Comercial San Silvestre De 6.30 A 8 de la noche Clases de merengue Bachata Champeta Y salsa Entre otros Lugar subsótano Del Centro Comercial San Silvestre Nosotros Hacemos una pausa Y en minutos Regresamos Con toda la información Deportiva Enlace de Noticias Implante dental Implante dental No es solo el tornillo En marzo Inicia tu tratamiento De implante y rehabilitación Con 20% de descuento Chrome Ontología especializada Visita ya Chrome.com.co Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garantía calidad En materiales eléctricos Electrofair Ilumina tu vida Encuéntralo en Sanautos S.A. Aproveche los descuentos especiales en la quinta Por mercados familiares superiores a 100.000 pesos Que incluyan dos detergentes de 2 kilos o 4 kilos rindes Llega papel higiénico Scott más y 12 rollos Por solo 5.000 pesos La quinta donde su platica rinde más Con Ultrasan Hogar Las mejores marcas nacionales e importadas Con amplios descuentos Planes de pago personales Por Libranza Y con la ESA Nuestra pasión es mejorar su vida Visítenos Caplan International Cursos de inglés High School Inglés de negocios Preparación de exámenes internacionales Campamentos de verano Vive tu sueño Estudia en el exterior Aprovecha la semana de descuentos De la séptima feria Caplan Autoservicio La Quinta Premia tu fidelidad Por la compra de tres productos De Unilever Andina Gánese una de las 20 lavadoras Samsung de 20 libras Sorteo 15 de abril La Quinta Donde su platica rinde mucho más 12 y 36 minutos del mediodía Y ya está aquí toda la información deportiva En la previa del encuentro por eliminatorias Entre Colombia y Bolivia Nuestro enviado especial Ariel Quisero Nos entrega el siguiente informe Desde Barranquilla Hola que tal Saludos para todos En la ciudad de Barranca Bermeja Los televidentes de Enlace Noticias A esta hora del mediodía Les cuento Poca asistencia de público En las afueras del estadio metropolitano En la ciudad de Barranquilla Aunque estamos en el parqueadero Bueno aquí se ve pues Aún más solo Pero en las afueras del estadio Bastante solo la verdad Poca asistencia del público Aunque esta mañana se anunciaba Que habían vendido ya 36 mil boletas Para este compromiso Pero hay poca asistencia del público Una brisa De sospecha como de lluvia El cielo está un poco encapotado Un poco oscura La ciudad de Barranquilla Sobre todo aquí en el sector Del estadio metropolitano Bueno esperamos que no llueva Y eso si esperamos hoy Un buen compromiso En esta cancha Que luce espectacular La del estadio metropolitano A la 1 y 15 de la tarde Sale el equipo colombiano Del hotel de concentración Al norte de Barranquilla Y se dirige A este escenario deportivo Aún de la nómina No se conoce Veremos que pasa Minutos antes O un rato antes De el compromiso Frente a los bolivianos De Bolivia Si se sabe que viene con nómina Mixta Para afrontar este compromiso Recordemos Recordemos Que muy pronto El Instituto Training Fit En nuestra ciudad Instituto Técnico Training Fit Y también nuestro agradecimiento Al ingeniero Wilson Cardona Desde Barranquilla Un abrazo para todos Si Dios permite En la misión de la noche Nos veremos ya Con voces Y con lo que suceda Con el balance Del compromiso Entre Colombia Y Bolivia Ariel Quiseno Mendoza Desde Barranquilla Un abrazo para todos La mejor suerte Para nuestra selección Colombia Y la práctica De aeróbicos En la ciudad Tiene cada día Más seguidores Especialmente En la ruta 65 De la Villa Olímpica La práctica De aeróbicos Cada día Tiene mayores seguidores En la ciudad Y la Villa Olímpica Es un lugar De mayor concentración Llevo más de 20 años Trabajando en el campo Del aeróbico De la rumba Y disfruto muchísimo Y también de ver La gente Cómo lo disfruta Motivado O sea Desde el año pasado Que se inició Este programa De ruta 65 La gente Activa Haciendo deporte Aeróbico Rumba Actividad física De todo Quienes practican En esta disciplina Han extendido la invitación A toda la población A esta práctica saludable Claro que sí Invito a todos los barranqueños Que vengamos a hacer ejercicio Para que tengamos salud y vida Hola Barranca Bermeja Lo invito para que vengan Todas las noches De lunes a jueves A hacer aeróbicos Invito a toda la comunidad Barranca Bermeja Para que no se queden En sus casitas Ya sentaditos Muchas veces dicen Que es que llegan Cansados del trabajo Pero es que El descanso no es Sentarse Es cambiar de actividad Gente de Barranca Bermeja Venga a hacer ejercicio Todos los días Es muy bueno Y para la salud Esta práctica de aeróbicos Se da en el desarrollo De la ruta 65 Organizada por Inderva Hasta aquí Los Deportes Con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede En el Barrio Colombia En minutos regresamos Con más información importante Aquí en las noticias Lo que usted quiere ver En el aniversario más por menos Podrás ganar y ahorrar de verdad Encontrarás los mejores combos Y cientos de productos Con descuentos increíbles Del 14 de marzo Al 2 de abril Ven a celebrar El aniversario Más por menos Más, más, más Más por menos Vamos a lo ver Al agua Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico Un mensaje de tipografía Y litografía Barreto 56 años al servicio De Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio En casa En la oficina O en los colegios Separemos los residuos sólidos Y contribuyamos A la preservación Del medio ambiente En recipiente verde Los residuos ordinarios Papel aluminio Papel carbón Envoltura de mecato Y residuos de alimento En recipiente azul Plásticos Vidrios y metales En recipiente gris Papel Y cartón limpio Y seco Una campaña De la Secretaría De Medio Ambiente Proyecto de educación ambiental No formal Alcaldía de Barranca Bermeja La Escuela de Artes Las Tablas Te ofrece Taller Inducción al Arte Taller de Arte Incluyente Taller de Actuación Inscripciones Abiertas Somos Industria Cultural De Barranca Bermeja Tu hogar ahora será Un dulce hogar Postres paso a paso Del tiempo Calientes Fríos y helados También libres De gluten y azúcar Todos los domingos Desde el 5 de febrero Con el tiempo Maquillador profesional Asesoría de imagen Personalizada Y todo lo que necesitas Para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen Belleza Y estilo En un solo lugar Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas Con el más estricto Nivel de calidad La mejor atención Personalizada Y diseños de vanguardia Para compartir Cada uno de esos Momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Regresamos con más información Unidos por Barranca Bermeja Cómo enfrentar la crisis Es la conferencia Que se llevará a cabo En el Centro Comercial San Silvestre Este 23 de marzo De 5 de la tarde A 7 de la noche En el salón principal Del Hotel San Silvestre La entrada es Completamente gratis Puede reclamar su boleta En el punto de información Y precisamente En el set de Enlace Noticias Se encuentran Amed Jiménez Y Quique Ramírez Quienes son los Conferencistas centrales De este seminario Unidos por Barranca Bermeja Cómo enfrentar la crisis Bienvenidos a Enlace Noticias Amed Cómo enfrentar la crisis Buenos días Cómo están ustedes Buenas tardes En enfrentar la crisis En primer lugar Tenemos que entender Que la crisis Es parte de nuestra vida La crisis no es algo Que no sucede Sino que la crisis Es algo con lo que Continuamente Debemos estar Luchando Batallando Lidiando Y viviendo Continuamente Entonces Esta tarde Vamos a empezar Por aprender Cuál es la anatomía De una crisis Y cómo podemos Hacer uso De un montón De herramientas Que tenemos A nuestra mano Para hacer frente A cada área Específica De la crisis Quique Precisamente Para usted Cómo se puede afrontar Una crisis Bueno Definitivamente Hoy vamos a aprender Algo que es muy importante Y es Cómo debe ser La mente De un visionario Y precisamente Vamos a regalar Principios Fundamentales Y muy prácticos De aplicar Porque definitivamente Todo está acá En la mente Si tenemos una mente Preparada Organizada Y con una actitud Totalmente diferente Vamos a poder enfrentarnos A cualquier crisis En la vida Entonces Por eso es muy importante Que todos asistamos Esta tarde Además vamos a tener A Mario Hernández E empresario Colombiano exitoso Quien también nos estará contando Pues parte de su experiencia ¿Cuál va a ser esa metodología Brevemente? Y qué decirle entonces A los barranqueños Que en este momento Piensan que estamos sumidos En una crisis Bueno Estamos haciendo un esfuerzo Muy grande Para poder traer A Ahmed Desde Costa Rica Experto en manejo de crisis A Mario Hernández Un hombre muy ocupado Que mantiene viajando Por el mundo Para atender sus negocios Y la idea es que Todos ustedes puedan asistir Totalmente gratis Hoy Al Centro Comercial San Silvestre En el Auditorio San Silvestre Es totalmente gratis La entrada Son 450 cupos Algunos han reclamado Su boleta Pero no tienen ningún problema Llegan temprano Simplemente se registran Y pueden disfrutar Y aprender De estas conferencias Que tienen como propósito Entregar principios básicos Fundamentales Y aplicables Para la vida Porque ese es el secreto Que lo podamos aplicar De una vez Así es Ahmed Entonces ¿Por qué los barranqueños No pueden perderse Esta conferencia tan interesante? Así como la crisis No es algo Que solamente nos sucede Las soluciones a ella Tampoco son cosas Que solamente pasan Al azar La suerte no existe Debemos educarnos Debemos culturizarnos Debemos aprender A utilizar las herramientas Que de repente Ya tenemos cerca Nada más que no nos damos cuenta Para qué sirven Cómo se deben utilizar Y por eso les invitamos Para que hoy Estén con nosotros 450 personas Tienen el poder De cambiar Barranca Bermeja ¿Todavía hay boletas? Sí, todavía hay disponibilidad Así que ya lo saben ustedes A partir de las 5 De la tarde La conferencia Allí en el hotel De el centro comercial San Silvestre Todavía pueden reclamar Sus boletas En el punto de información Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y a nuestra parrilla De programación Llegó el programa Primero la salud El tema de hoy Hoy fue el acné Un dermatólogo Habló sobre este tema En particular Primero la salud Es el nuevo programa Especializado en la parrilla De enlace televisión Que este miércoles Ha tenido su primera emisión Su directora Y conductora Habla de sus propósitos Es el primero Es el primero que se hace En enlace televisión Sobre la salud La prevención Y el cuidado De enfermedades Sobre todo Para el bienestar De las familias Que lo vamos a ver De martes a viernes A las 5 de la tarde Martes y miércoles En vivo Jueves y viernes Repetición Y pues que se hace Especialmente Para todos los televidentes En este primer programa El tema tratado Fue el acné Y para ello Un dermatólogo Fue el invitado especial El tema tratado Fue el acné Iniciamos con un tema Que pues En muchas ocasiones Afecta la seguridad De las personas Para dirigirse O para estar de rostro Hacia el trabajo Entonces vino El doctor Germán Quien es dermatólogo Y nos acompañó Con el tratamiento Del tema Cada emisión Tendrá un especialista De allí la invitación A estar atentos A esta programación Invitación a todos ustedes Para que no se pierdan De martes a viernes A las 5 de la tarde El programa Primero la salud Muy conectaditos Hay una línea telefónica Para que se contacten Con nosotros Y ustedes resuelvan También las inquietudes Que tienen desde casa Primero la salud Lo nuevo en programación En Enlace Televisión Usted es amante Del baile Pero no es muy bueno Pues precisamente Clases de baile Son las que se dictan En el subsótano En el Centro Comercial San Silvestre Estas clases de baile Latino Son completamente gratis Y usted puede disfrutar De ellas Lo único que debe hacer Es estar dispuesto Para aprender Los esperamos acá En el sótano En el Centro Comercial San Silvestre A las 6 y media Para que puedan disfrutar De una deliciosa clase latina Que consta de lo que es La salsa La bachata El merengue La chapeta Salir de la rutina Y venir acá Obviamente invertir el tiempo Bailando Ya que bailar es salud El ritmo y la disposición Solo dependen del alumno La técnica Por supuesto La explican los profesores Quienes poco a poco Van incluyendo a estos bailarines En el mundo de la música Alumnos que como ustedes Los pueden ver en estas imágenes Están llenos de energía Nosotros manejamos todo público Niños, jóvenes y adultos Pueden venir a acercarse Y obviamente Si pueden venir Toda la familia Que lo hagan La idea obviamente Es tener como esta zona De esparcimiento De diversión Pero a la vez De que puedan Ocupar su tiempo libre Obviamente En todo lo que tiene que ver Con el baile Con la danza Pero a la hora De mover las caderas También le preguntamos A la experta Quienes son los más tiesos A la hora del baile Y escuchen Lo que nos respondió Quienes son mejores Moviendo la cadera Los niños o las niñas La verdad Las niñas Los hombres un poquito más tiesos Los hombres un poquito más tiesos Por ejemplo En la bachata No ve al hombre Obviamente Moviéndose mucho Las mujeres Somos como más sueltas Para eso Sin embargo Este espacio Es creado justo para eso Para que los aprendices Puedan coger el tumbao Ya lo saben No se puede perder Estas clases de baile Con esta información Hemos llegado al final De esta emisión Pero antes de despedirnos Recuerde Materiales Eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Ahora también En su nueva sede En la avenida 36 Nuestra cita 6 En punto de la tarde Para que se entere De todo lo que sucede En Barranca Bermeja Y la región Por supuesto A través de enlace Noticias El noticiero Que usted quiere ver Feliz tarde Chau Chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!